El Ministerio de la Juventud es tendencia en República Dominicana una vez más, pero en este caso entiendo que estamos sintiendo un muy mal precedente y voy a hacer un análisis que no será del agrado de mucha gente, sobre todo de aquel que no sepa discernir, de aquel que no sepa escuchar. Porque de ninguna manera estoy abogando porque si se ha dado un ejercicio oscuro en el gobierno, pues que se le busque un bajadero, no. Me parece a mí que tanto en lo humano, en lo individual, como en lo empresarial, como en lo político, cuando una persona hace algo que transgrede la ética y la norma, o incluso lo moral, debe ser sancionada. Y esa sanción debe servir como escarnio, no solo para que esa persona repita aquello, sino para que otros lo tomen como ejemplo y se inhiban de replicar ese comportamiento. Dicho esto, a mí en particular no me agrada mucho que por el simple hecho de que dos personas, en este caso digamos un encargado del departamento jurídico y uno que es el encargado del departamento de compras, y que conforme dice el relato, el de compras va y le dice al jurídico aquí hay algo raro, y que supuestamente ambos se componen o digamos más bien se oponen a que se ponga en marcha un proceso de licitación, de compras de equipos, y que ya después de eso, de ellos oponerse a eso, son ambos liquidados, sacados del ministerio en cuestión, me refiero al de juventud. Y digo esto porque en este caso en particular, a diferencia de otros que nos suelen brindar Nuria, Alicia Ortega y otros periodistas en ese ramo de la investigación periodística, a diferencia de ellos, en este caso nos falta mucha información. Si tenemos un documento que envía el encargado del departamento jurídico, se lo hace llegar a la dirección de ética gubernamental dirigida por Milagros Ortiz Bosch. Pero aparte de eso, lo que tenemos es un relato. El relato del director del departamento de compras que se da cuenta que la ministra estaba en labores de injerencia para hacer que unos contratos que totalizaban 3 millones de pesos, le fuesen adjudicados a unas empresas que ella tenía un interés particular en que fueran esas. Reitero, yo no estoy planteando que eso no haya sido así. Lo que estoy viendo es que en este caso nos hace falta mucha información antes de llegar a una conclusión compromisoria. y que tenemos que asumir de una buena vez y por todas que en este asunto del juego de poder y yo que tomo un tiempecito en la administración pública y sé cómo se manejan las cosas en el Estado, sé que cualquier chisme, cualquier sensación o sentimiento de malestar o de que yo no fui correspondido o de que me dejaron de lado, puede activar una tragedia. Yo, a diferencia de otros, no me vería tentado a irme con el Amaya. Yo necesito más información para acusar preliminarmente, no a ella, sino a quien sea. Por ejemplo, Pedro Jiménez, el comentarista del Sol de la Mañana o el Sol de la Tarde, donde esté ahora mismo, comenta que a él en particular ese tema desde hace días se lo estaban haciendo llegar, pero que él nunca se prestó para eso. Pero, por el otro lado, el colega Elvin Castillo habla con fe y testimonio de que eso fue así y de que estamos frente a un acto de corrupción, etc. Pero esa es su versión de los hechos. Pero fíjense, y esto es lo que quiero sacar, digamos, para exponer a ti. Fíjate cómo dos comunicadores tienen dos versiones opuestas sobre el mismo hecho. ¿Y qué nos indica eso a la luz de un análisis? Que vemos que en el juego de la comunicación, dos colegas tienen versiones totalmente opuestas. Uno, en el caso de Elvin Castillo, dice tener las pruebas de que ahí hubo algo raro, pero esas pruebas llegan de la mano del director jurídico. Pero por el otro lado tenemos a Pedro Jiménez diciendo que no, que ahí lo que hay es un interés de dañar a esta señora, a la ministra. Pero fíjense cómo en medio de todo surge también la información de que ella no es profesional, de que ella es bachiller. Amén de que sea parte del protocolo, suponiendo yo que así lo sea, que seas profesional académico y que esto sea un requisito para tú dirigir el ministerio. Pero paralelo a eso, cuando a mí me mencionan que ella es bachiller y que no es profesional, eso para mí tiene un dejo de discriminación, un dejo de un que deja ver a su vez un interés en hacer un daño. Ahora, fíjense cómo todo esto nos lleva a un debate que sí es importante y es básicamente la eliminación del ministerio de la juventud. Yo estaría, digamos, proclive a aceptar y a apoyar que se elimine el ministerio de la juventud. Pero no porque entienda que un ministerio de la juventud en sí sea innecesario, no. Yo estoy proclive a que se elimine porque cuando usted estudia la ley que hace operar ese ministerio, usted se da cuenta al vuelo de que nació con las manos atadas. Usted se da cuenta al vuelo de que ese ministerio, incluso en el marco legal que le da existencia, se establece que el mismo no sea operante, que no sea eficiente. Porque a mente que se le asigna un presupuesto, el presupuesto que se le asigna es operativo, básicamente para mantener en pie el funcionamiento interno de ese ministerio. Pero no es un presupuesto que pueda hacer posible que ese ministerio ejecute acciones y políticas públicas a nivel social que impacten en la juventud. Y aquí es donde viene la gran revelación. Ese ministerio siempre será inoperante. Porque según la misma ley que lo creó, se establece que va a operar de la mano con todos los ministerios que componen el Estado y que las políticas públicas que él diseñe las va a hacer a través de partidas presupuestarias que se asignan internamente en esos ministerios. Es decir, que depende de la voluntad de otro ministro que el Ministerio de la Juventud pueda operar. Pero como usted sabe cómo funcionan las cosas a nivel político en República Dominicana, no es verdad que ningún ministro o director general de un organismo del Estado va a poner plata y dinero del ministerio que él dirige para que al final del día políticamente brille el ministro del Ministerio de la Juventud. Y es ahí donde está el problema. Bajo esa premisa legal operativa, ese ministerio debe cerrarse hoy mismo. Porque si él depende de que fulano de tal le asigne una partida presupuestaria de su ministerio, eso nunca va para adelante. Y por eso es que ese ministerio no tiene grandes obras que exhibir. Porque depende del dinero de otro. En otras palabras, depende de la voluntad de un ministro. Y fíjense que por ahí ha pasado gente que tiene muy buen networking en el gobierno. Pero como les dije antes, no es verdad. República Dominicana no funciona así. Aquí cuando a fulano lo designan en un ministerio, esa es su parcela privada. Y no es verdad que él va a sacar recursos, como él lo entiende, para empoderar políticamente a otro. Por eso es que ese ministerio no funciona. Bueno, ciérrenlo y si van a hacer otro nuevo, reformulen esa ley. Y denle autonomía presupuestaria total. Y denle un mejor presupuesto. Y entonces después de, pasamos balance de si realmente fueron eficientes, o esa gestión la que sea, si realmente impactó a nivel positivo a la juventud de República Dominicana. Pero como está ahora, no va para ninguna parte. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas a perder unos cuantos días en un hotel, hazlo a través de ViajaTours. Si te vas del país o vienes a tu querida tierra, hazlo a través de ViajaTours. Números en pantalla ahora mismo, yo te lo recomiendo. Tienen los presupuestos más competitivos del mercado garantizado. Y también te aseguran, digamos, seguridad cada vez que haces un pago bancario de servicios de viaje y de estadía en hotel. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos, porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Esa hermosa señorita que ven en pantalla ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, médico experta en estética y nutrióloga. Es esa combinación que se necesita en la medicina para que la belleza que tú reflejas sea un asunto de salud y no simplemente de moda y que estás bien arreglada. Y si tú tienes como meta, bueno, caramba, esto aplica para los hombres también, por cierto, si tienes como meta que esa estética externa que tú llevas sea fruto de que tu cuerpo está en salud, entonces tienes que ponerte en tus manos números en pantalla ahora mismo, los de la doctora Mariela Guzmán, para que hagas posible eso inmediatamente. www.controlandoelegido.com, con E de olivo a la cabeza, es con J que se escribe, porque se refiere al barrio de Santiago, las noticias de la diáspora de República Dominicana y también, por qué no, shots de nuestro país, todo en www.controlandoelegido.com. Muchos que hoy están felices en República Dominicana tras enterarse del fideicomiso de la Policía Nacional, lo cual significa, en pocas palabras, que el cuerpo del orden ha sido privatizado. Pero en medio del jolgorio de la victoria, nosotros tenemos que analizar por qué. Eso no necesariamente es positivo, sino más bien malo, señores. Se acaba de poner la Policía Nacional en manos del sector privado. Y para que usted tenga una idea de qué tanto involucra esto, o qué, digamos, qué tanto es esto de sensible y grave, solo tenemos que tomar en cuenta que, durante el proceso de privatización que se dio en el primer gobierno de Leonel Fernández, en ningún momento a nadie le pasó por la cabeza privatizar la Policía Nacional. Pero, ¿cuál es el problema de poner en manos de los empresarios la seguridad ciudadana? Simple, señores. Que nuestros empresarios, salvo algunas excepciones positivas que no son las suficientes como para hacer que la cosa sea de otra manera, nuestros empresarios tienen una apatía, tienen, digamos, una lejanía de cara a la sociedad o al resto de la misma. Nuestros empresarios son, digamos, extremadamente hipercapitalistas, o yo no sé si eso es ser capitalista, o grandes señores feudales actuando en el esquema del capitalismo, porque nuestros empresarios no tienen conciencia social. Nuestros empresarios solo vinculan el proceso de creación de riqueza a través de lo económico. Y, por lo tanto, desconocen que hay variables sociales y culturales que impactan indirectamente en la creación de riqueza. ¿Qué significa eso? Que nuestros empresarios están totalmente ajenos a nuestra cotidianidad. Para nuestros hombres de negocios, tú y yo no somos ciudadanos. Tú y yo no somos civiles. Tú y yo no somos seres humanos. Somos simplemente consumidores. No somos una sociedad. Somos para ellos un mercado. No somos personas que tienen variables psicosociales, emocionales, que constituyen la complejidad del ser humano. No. Para nuestros empresarios, nosotros solo somos un número, una estadística dentro del mercado. ¿Y a qué conclusión nos lleva el hecho de que elementos que tengan en sus manos la seguridad ciudadana a través del fideicomiso de la policía, cómo eso puede impactar negativamente en nosotros? Simple. Después de lo dicho, viene lo siguiente. Bueno, gente así, una casta como esa, va a terminar monopolizando solo para ellos el servicio que garantiza la protección en casos de inseguridad ciudadana. A mediano plazo, porque esto es a 30 años, ojo con eso, a mediano plazo, lo que vamos a observar como sociedad, y este es otro pronóstico que hago en la misma dirección de la profecía que hice cuando dijimos, van a privatizar la policía. Cuatro meses después ocurre, en esa misma línea, hago otro pronóstico fatídico. La clase media, la clase media baja, la clase baja, y los que están aún más bajos, se van a quedar sin cuerpo del orden. Porque a la hora de la verdad, y con la problemática social que viene, no es verdad que ese sector privado, que va a decidir ahora en la policía, nos va a prestar, oigan bien, nos va a prestar el cuerpo del orden, para que nosotros nos protejamos de nosotros mismos. Porque el tigre que atraca en el barrio no es rico. El tigre que atraca es un pobre atracando a otro pobre. Poner la policía en manos de empresarios es simplemente quitarle a la clase media y a la clase baja el único mecanismo gubernamental que tienen de protección contra la delincuencia. No tengo que decir más nada. Lamentablemente, usted va a ver cómo ese pronóstico se va a cumplir, porque nuestra clase empresarial es una clase que no tiene conciencia social. Y ya expliqué eso en la primera parte de este análisis. Pero además, irónicamente, y ojo con esta parte del análisis que es mucho más compleja, ojo, señores, poner la policía en manos de empresarios va a terminar aumentando la delincuencia. ¿Por qué razón? Porque ese modelo que va a operar ahora sobre una base estrictamente económica, necesita una materia prima indispensable para operar. Y esa materia prima es el delincuente. Mientras más delincuentes tenga ese modelo, más compras habrá. Porque habrá más demanda de, de logística, que hay que comprar más grilletes, que hay que comprar más esposas, que hay que comprar más uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no es por eso, ese ímpetu, ese etos estrictamente crematístico, ahí no va a operar una lógica de resolución social de los problemas. No. Ahí lo que va a operar es una lógica estrictamente mercurial. Necesitamos más presos para generar más dinero. Y ante ese dilema, ¿saben ustedes lo que va a ocurrir? Que se va a producir, socialmente hablando, una flexibilización de las normas que determinan que tú has delinquido. Se van a rebajar los parámetros para que se amplíe el espectro del acto de quebrantar la ley. De manera que se pueda meter más gente presa por cualquier quítame esta paja. Para así aumentar la necesidad de compras de bienes y servicios dentro del modelo. Por lo tanto, podemos también concluir sin temor a equívoco, como digo a veces, ¿no? Como que dos más dos es cuatro. Que paradójicamente, la solución que está introduciendo Luis Abinader para supuestamente resolver el problema de la inseguridad ciudadana, no hará más que, ¿saben qué? Aumentarla. Miren, por ejemplo, las aberraciones o cosas aparentemente inexplicables que traen el modelo de privatización de las cárceles. Porque, ojo, esto no es nuevo. En Estados Unidos, casi todas las cárceles funcionan con un modelo privado. Y es por eso que usted va a ver, que de hecho está así, empresas como AT&T y Verizon, que son accionistas de cárceles en Estados Unidos. Ahora, muchos de ustedes ingenuos dirán, ¿cómo es posible, Aneudi Santos, que tú plantees que para hacer más rico y más rentable el modelo, se recurra a la acción de inventarse presos? Pues mire que eso ya pasó. Históricamente, tenemos un precedente. En Estados Unidos, durante los dos gobiernos de Bill Clinton, en pleno auge de la privatización de las cárceles, se amplió el espectro de lo que era un delincuente. Y mucha gente que no era más que un, que eran, digamos, más que marginados socialmente hablando, terminaron siendo tratados como delincuentes y enviándolos a cárceles. Gente que lo que necesitaba era un, ¿cómo se llama esto? Una casa de acopio. Así es que se llama, estos lugares, una casa de acogida. Hay muchos lugares, países, que son, que hay lugares para albergar a gente que es indigente, ¿no? Pero en Estados Unidos, en vez de hacer eso, a esa gente la trataron como delincuente y las mandaron a cárceles. ¿Pero por qué? Porque ese modelo necesitaba aumentar la clientela. Y en este caso, la clientela es un delincuente. En este caso, un marginado social tratado como un antisocial. En sentido general, de todo lo que hemos planteado, podemos encontrar un referente en el libro La Doctrina del Shock de Naomi Klein. Yo no soy izquierdista, no soy socialista, nada que ver con eso. Ahora bien, en varios aspectos, lo que ella describe en ese libro, en torno a lo que ella llama el capitalismo del desastre. Son cosas que, bien uno, desde la derecha, que es mi caso, que soy de derecha, pero que yo no tengo inconvenientes con, intelectualmente, verme tentado a decir, bueno, caramba, en este punto ella tiene razón. Y creo que aquí, ahora mismo, con lo que se acaba de hacer, estamos comenzando a implementar el modelo del capitalismo del desastre.